Las carreteras en Honduras a través de la historia son y han sido un problema ingente. Aún hoy día, muchas regiones del territorio son impenetrables, obstaculizando las comunicaciones y por ende el progreso y la integración. En el siglo XIX, realizar un viaje a Guatemala era una hazaña que duraba semanas enteras, para lo que había que hacer hasta testamento. Aunque se dice que los caminos eran seguros, siempre y cuando fuera en tiempos de paz y no de revolución o montoneras, las cuales eran un asunto casi cotidiano en nuestra Honduras. Lugares del occidente del país se han comunicado más fácilmente con las repúblicas de El Salvador y Guatemala que con Tegucigalpa. La accidentada geografía hondureña es una barrera, la que además de hacer difícil las comunicaciones, aísla poblaciones enteras, generando asimismo identidades locales muy definidas antes que una identidad nacional. En el video de hoy abordaremos las comunicaciones, específicamente las carreteras en Honduras, desde la época colonial hasta mediados del siglo XX. Esto como parte del desarrollo de la historia de la ingeniería civil en nuestro país. ¡Comenzamos! Francisco de Montejo, quien fuera gobernador de Honduras entre 1536 y 1539, mandó a hacer averiguaciones sobre la vía que conducía del norte del país a la Mar del Sur, abriéndose luego un camino real desde Puerto Caballos a San Pedro Sula. Esta ruta además habilitaba la costa caribeña con la ciudad de Comayagua, sede del poder político y religioso de la época. Puerto de Caballos también se articulaba con la ciudad de Gracias y el occidente de la provincia. Por otro lado, en Trujillo existía un trayecto que comunicaba con la región de Olancho, y otro rumbo unía las ciudades de Comayagua y Tegucigalpa. En 1590, Juan Bautista Antonelli realizó un estudio sobre las ventajas y desventajas de Puerto Caballos en la provincia de Honduras. La finalidad del estudio era averiguar la posibilidad de que se pudiera mudar a esta provincia el comercio que se hacía al Perú vía Panamá. El camino propuesto por Antonelli aprovechaba la depresión transversal de Honduras, accidente geográfico que como un pasaje natural une la costa sur con el centro y norte del país. Por este pasaje habían pasado poblaciones y productos desde el periodo precolombino. Lastimosamente, el gasto en operarios y materiales de construcción de la propuesta de Antonelli era bastante desproporcionado para una provincia tan pobre como la de Honduras, y al final, como muchos otros proyectos, quedó engavetado. Durante el resto del periodo colonial no se volvió a realizar siquiera un intento de proyecto de esta magnitud, aunque las autoridades coloniales trataron de mantener los caminos en regular estado. En el periodo independentista, la situación económica no era muy holgada, y durante el periodo de la República Federal de Centroamérica, la economía de la región estaba en crisis perenne. Y al expirar esta y fraccionarse la región en cinco naciones, la situación no mejoró. Una serie de gobiernos de corte conservador dominaron la escena centroamericana, pero no fue mucho lo que se hizo por la mejora de la economía, y por ende, tampoco hubo avances en la construcción de nuevas carreteras. En 1876 ascendió a la primera magistratura del país, Marco Aurelio Soto, quien realizó una amplia transformación de la nación en el área de la salud, economía, cultura, educación y las comunicaciones. Para asegurarse el éxito, el gobierno reformista creó un fondo itinerante, del que los gobernantes políticos echaban mano para adquirir equipo, materiales y suplir a los pobladores que prestaban su colaboración personal. Para los caminos de mayor envergadura, el estado destinó partidas especiales de dinero, y con ello se dio inicio a la construcción de la carretera del sur. Igualmente, se hizo el primer trazo de una nueva ruta entre Tegucigalpa y Comayagua, y entre Comayagua y Pimienta. Todos estos proyectos buscaban superar aquellos viejos caminos coloniales y facilitar el comercio y la comunicación entre las comunidades. Cuando no existía la carretera del sur, viajar hasta Tegucigalpa era una verdadera aventura. Algunos tramos estaban rodeados de abismos, no había puentes. Cuando llovía, los ríos crecían y era imposible pasar. Muchos viajeros comentaban que además se debía contar con una buena mula, una buena actitud, rellenarse de paciencia y tener resistencia a las pulgas y chinches de los hostales. Si es que se le podía llamar así a los lugares donde les tocaba pernoctar en el camino. La carretera del sur, como ya mencionamos, se promovió en el gobierno reformista de Soto, y durante la administración del presidente Terencio Sierra se retomó su mejora. En esta oportunidad, el ingeniero Henry Bourgeois estuvo a cargo de la obra y seguiría ligado a esta ruta durante un par de años. Por si no lo reconocen, a este ingeniero arquitecto se le atribuye el trazado del Teatro Manuel Bonilla en Tegucigalpa. En 1901, un informe presentado al Congreso Nacional comentaba que, para los trabajos carreteros en el país, hubo necesidad de traer ingenieros, de educar maestros de caminos e importar maquinaria, ya que la obra era de gran tamaño y magnitud. Se comenta también que aquellas obras le iban a dar fácil salida a nuestros productos e importarlos del exterior a más favorables precios, así como hacer más expeditas nuestras comunicaciones. Los trabajos de la carretera se finalizaron en 1906 durante la gestión del presidente Manuel Bonilla. Luego, más tarde, los sucesivos gobiernos destinaron esfuerzos para su conservación, reparación y ampliación. Las carreteras de esos tiempos no eran como las de ahora, que son completamente de asfalto. En ese momento, solo se utilizaba un sistema llamado macadamización. Este sistema empezó a utilizarse a principios del siglo XIX y fue puesto en práctica por el ingeniero inglés Macadam, y de ahí resultó su nombre. El sistema consistía en colocar sobre la cama del camino una capa de tierra triturada de pulgada y media en su mayor dimensión, extendiéndola uniformemente en un espesor de 10 o 12 pulgadas y abandonándola después al tráfico para que la piedra se asentara y se consolidara. El problema con este sistema es que no es muy duradero y es muy susceptible a factores como las lluvias torrenciales, baches, grietas, fallas estructurales, derrumbes y deslizamientos. De tal manera que la actividad en el mantenimiento debía ser constante, lo que consumía cantidades considerables de dinero. En esta época, para la realización de un proyecto carretero, el gobierno firmaba una serie de contratas con diferentes individuos, los que se comprometían a construir determinada cantidad de kilómetros, haciendo la aclaración que, si había que construir puentes, serían realizados por el gobierno. En la construcción de caminos carreteros, algunos funcionarios estatales opinaban que debían hacerse de tamaño angosto, porque se gastaba mucho dinero en su conservación, y aseguraban que el Estado debía construir mejor líneas férreas porque salía más barato. Esa opinión era común porque en ese momento, Honduras tenía en funcionamiento el ferrocarril de la costa norte, y el gobierno tenía proyectado unir ambas costas marítimas por medio de líneas férreas. Iniciativa que, como es obvio, jamás se realizó. Nunca llegaron las dichosas vías a Tegus, y es por eso que yo jamás me subía a un tren, y desde entonces todo en mi vida ha sido triste y oscuro, y todo es culpa del gobierno. Gobierno de la República, arruinando la vida de todos desde 1821. Otro tramo importante fue la carretera Panamericana, parte integral del sistema carretero nacional. En la década de 1920, esta vía solo se articulaba por la zona sur del país, quedando la ciudad de Tegucigalpa fuera de la misma. Esta carretera es una de las más largas del mundo, inicia en Alaska y recorre todas las Américas. Fue proyectada a partir de la V Conferencia Internacional de Países Americanos en 1923. Para 1928, la Panamericana solo comprendía una sección desde la frontera de la República del Salvador en el puente sobre el río Huascorán, y de allí para las ciudades de Nacaome y Choluteca, terminando en el puente sobre el río Negro. Hoy, la carretera Panamericana en el sector de Honduras inicia en el Amatillo, frontera con El Salvador, continuando hacia Nacaome, Jicarogalán, y donde se conecta con la carretera del sur, siguiendo camino hacia Choluteca, San Marcos de Colón y El Espino en la frontera con Nicaragua. En años posteriores, veríamos la creación y mejora de otras carreteras, como la CA5, que en su tramo norte conecta San Pedro Sula con Tegucigalpa, y en su tramo sur sigue la trayectoria desde Tegucigalpa hasta San Lorenzo. La CA13, que conecta diversas ciudades en el Atlántico de Honduras. La CA6, que va desde Tegucigalpa hasta la frontera de las manos con Nicaragua. Y la CA4, que conecta a San Pedro Sula con la zona occidental y la frontera con Guatemala. Más allá de eso, se irán conformando redes viales secundarias, vecinales y terciarias, que conformarían lo que ahora conocemos como el sistema carretero del país. Al grosso modo, esos son los principales caminos de Honduras, y en función de ellos, se fueron construyendo importantes obras de ingeniería civil que actualmente son considerados patrimonio cultural inmueble, específicamente los puentes. Por ejemplo, en la ciudad de Tegucigalpa tenemos ejemplares espléndidos, como el Puente Mayor, el Carillas, el Puente del Huarque y el Centenario. En la carretera del sur, se erigieron hermosos puentes de Calicanto. Hasta el día de hoy subsisten varios de ellos, como el de El Inglés, Azacualpito, Melchor, Guayapito, Sabana Grande, Simicirán, el de la Moramulca y el de Pespire. Todos estos puentes fueron también diseñados por el ingeniero Henry Bourgeois. La atención que se puso en construirlos era resultado de la importancia que tenía esta vía para el comercio de Tegucigalpa y la zona central en general. Así también podríamos hablar de los puentes que están en la vieja carretera que va de Tegucigalpa a Olancho, o los pequeños puentes de varias ciudades al occidente y al oriente del país, o esos increíbles puentes de metal que podemos ver en la zona norte y en Choluteca. Nos preocupa la poca atención que se le brinda a este tipo de construcciones, ya que en pro de la función y la modernización, es más sencillo destruirlos para abrir paso a carreteras más grandes. Me gustaría recordarles que ya no nos quedan muchos puentes de inicios del siglo XX. Estamos perdiendo documentos de la historia de la ingeniería civil en nuestro país y a la par de que están siendo destruidos, pocas veces han sido estudiados desde otra perspectiva que no sea la histórica. Concluiremos este video haciendo una invitación a profesionales de la arquitectura e ingeniería para acercarse más a su patrimonio inmueble. Aún tenemos acueductos, sistemas sanitarios, calles empedrados y cosas por conocer e investigar. Gente bonita, este fue nuestro video de hoy. Este tema nos sacó completamente de nuestra zona de confort y solo pudo ser posible gracias a la ayuda del historiador Omar Aquiles Valladares. ¡Saludos, Omar! El licenciado Valladares nos brindó acceso a su nuevo trabajo, Antiguos Puentes de Honduras, la ruta de Tegucigalpa, una crónica muy especial, el cual ni siquiera ha sido publicado. Así de pro somos aquí. No, ya en serio, el libro profundiza sobre los temas que tocamos en este video, contiene imágenes y planos muy ilustrativos, además de una ardua labor de recorridos y trabajo de investigación. Nos encantaría que pudiera ser publicado, pero no tenemos patrocinadores, así que si están interesados en colaborar de forma monetaria para realizar el proceso de edición e impresión, pueden escribirnos a nuestro correo para darles más detalles al respecto. Apoyemos a los investigadores, miren cuánta falta nos hace. De mi parte es todo, yo soy Siris, esto es Re, y nos veremos en un próximo video. Besotes, besotes, en especial si son un puente de Calicanto de 1900. ¡Adiós!